en los comentarios de alguien con más experiencia pues también da tranquilidad y es un buen acompañamiento yo lo recomiendo 100 por cien hola luis qué tal estás hola lorenzo qué tal muy bien muy bien muy bien la verdad por suerte confinados preguntarte un poquito por la asesoramiento que hemos tenido estos días como te sirvió si ves que te ha sido útil cómo te has sentido pues la verdad que sí que me ha servido y bueno desde el asesoramiento me siento un poco mejor con más claridad como los comentarios las ideas que tú que tú me diste sí que me han servido y bueno ahora poco a poco a ir desarrollándolo pero la verdad que sí y me sentí muy bien muy escuchado y en confianza y un poco para la gente que esté viendo este vídeo y diga pero en menos de una hora en una sesión le va a dar tiempo a lorenzo de decir algo interesante que le pueda servir a al viso en este caso a mí que estoy viendo este vídeo tú le recomendaría este tipo de sesiones a otra gente o como lo ves sí 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 porque bueno tampoco se trata de decir la solución a los problemas porque ni siquiera existe pero pero con cuatro comentarios incluso compartir un poco tu experiencia lo que te ha hecho conmigo de contarme un poco por donde tú tiraste y por qué pues ya eso arroja mucha luz no y escuchar el en los comentarios de alguien con más experiencia pues también da tranquilidad y es un buen acompañamiento yo lo recomiendo 100% y luego ya por último la tercera pregunta más allá de este asesoramiento cuando tú piensas en este pinibarno qué es lo que te viene a la cabeza de lo que nos conoces bueno yo conozco del blog desde que era estudiante de arquitectura ahora que he hecho cursos con vosotros lo que me viene a la cabeza es aprendizaje y cercanía son las dos palabras aprendizaje total y y cercanía será porque es lo que yo busco continuar lo que yo intento dar continuamente con clientes o cuando doy un taller o una formación y con vosotros es brutal desde el minuto uno me sentió como casa y eso creo que facilita el aprendizaje la verdad la confianza pues nada muchísimas gracias seguiremos en contacto por un sitio por otro y un gusto estar contigo muchísimas gracias un abrazo chao